PlayStation 5 ha recibido una nueva actualización de sistema. Tenemos aquí todos los detalles y créenos, es importante. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Vamos a comenzar! Y así es amigos, de manera sorpresiva, PlayStation liberó una nueva actualización de sistema para el PlayStation 5. Normalmente no llegan los viernes. Normalmente la PlayStation 5 se actualiza entre martes o jueves. Es decir, esta actualización, que es la 10.1, es como que fuera de lo común y es algo importante. Esta nueva actualización de sistema para PlayStation 5 tiene un peso de 1.2, casi 1.3 GB, lo cual hace ligeramente más pesada esta actualización de sistema que lo que habitualmente estamos acostumbrados. Y tú te preguntarás, ¿qué cambios trae esta actualización? Bueno, resulta que la actualización anterior traía problemas gráficos en varios videojuegos. Y de hecho, si ustedes ven el video que yo hice de esa actualización, varias personas estaban quejando de que tenían errores en varios títulos. El más común es Final Fantasy XVI, según lo que estuve investigando. Algunos decían que en Fortnite y otros también mencionaban que en Spider-Man, a algunos, no a todos, les daba errores gráficos o de crasheos. Es decir, si tú tienes errores en tus videojuegos, esta actualización es muy importante que se la coloques a tu PlayStation 5 para que en teoría se corrija. Yo puedo hablar por mí, por ejemplo, Blackbeard Wukong, Helldivers 2, FIFA, no me han fallado. No he tenido problemas. La verdad es que a mí esta actualización última que salió no me dio ningún problema, pero eso no quiere decir que al resto de personas les haya ido pues igual con esta actualización de Play 5. A ver, esto es importante, amigos. A ustedes cómo les ha funcionado su Play 5 desde la anterior actualización y también quiero saber si esta actualización, la 10.1, por fin le solucionó este tipo de problemas. Eso me encantaría saberlo en la caja de comentarios para saber si por fin corrigieron los errores en la PlayStation 5. No olvides compartir este video, suscribirte, activar la campanita y nos vemos en el siguiente episodio de Noticias. Bye.